Buenos días a todos, a todos los que están. Gracias por estar acá. Mi nombre es Sergio Mazzoni, yo soy el presidente del Comité Nacional Argentina de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Vamos a hablar sobre lo que es la seguridad electrónica y la convergencia de las tecnologías en el marco de las ciudades inteligentes. Primero, comentarles que es ALAS. ALAS es una asociación que tiene más de 25 años en la región, que nuclea más de 700 socios de distintos países en Latinoamérica. Tenemos más de 10 comités nacionales, son pequeñas unidades en cada uno de los países en Latinoamérica. Puntualmente en Argentina hay un comité nacional, del que formo parte y soy el presidente actual. Tenemos más de 11.000 graduados en cursos y capacitaciones que da la asociación. Y de alguna manera lo que nosotros buscamos es acercarnos a los fabricantes, los integradores, los usuarios finales, los distintos sectores que consumen seguridad electrónica y asesorarlos desde un punto de vista, desde una asociación sin un fin comercial detrás. De manera tal que la información llegue al mercado, llegue a los usuarios finales, y desde ahí también ellos puedan requerir y consumir servicios de seguridad electrónica a través de los socios. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los robos, la inseguridad que estamos acostumbrados a manejar, antes se hacía de una manera y hoy se hace completamente distinta. Con lo cual tenemos que cambiar la manera de hacer lo que veníamos haciendo. Definitivamente no es lo mismo. Y esto cada vez se va a dar más. Para entrar en el tema y definir que cuando hablamos de seguridad electrónica, algunas áreas que la componen son el CCTV o los sistemas de videovigilancia, los sistemas de alarma, los sistemas de control de acceso, sistemas contra incendios, sistemas BMS. Eso es lo que nuclea en gran medida a la seguridad electrónica. Una definición más amplia, la podemos ver acá, donde se basa en diversos productos o servicios que tienen sustento en dispositivos electrónicos. De alguna manera, usar la tecnología electrónica para hacer lo que veníamos haciendo en vistas de seguridad. O sea, un guardia, complementarlo con tecnología para poder tener mayor capacidad de visión. Un sistema de alarma que no solamente sea una lámpara, una luz o una sirena, sino que esté integrado en sistemas centralizados. Algo de historia y cómo hacían seguridad en las épocas medievales, en las épocas de los castillos. Hoy día se ponen cámaras, antes ponían lagos con cocodrilos. Algo que es importante también entender es la comunicación, las formas de comunicación que teníamos antes. Estamos hablando de centenares de años atrás. ¿Cómo se transportaba esa información? Se navegaba al principio a remo, después a vela. Se enviaban papiros, mensajes a caballos, paloma mensajera. Después aparece el telégrafo, empezamos a poner un poco de tecnología. Pero hoy día las comunicaciones telefónicas, que empezaron hace ya más de 100 años, tomaron un papel muy importante, no solamente en la seguridad, sino en nuestras vidas. Tomemos conciencia que Internet empezó hace 40 años atrás. La telefonía celular, también por esa época. Hoy tenemos y hablamos de la nube, cloud. Y empezó a aparecer un concepto de IoT, el Internet de las cosas. Algo que ayer escuchaba en una de las presentaciones, donde empezaban a comentar que las cámaras eran un dispositivo IoT. Y la realidad es que un dispositivo IoT es cualquier dispositivo que esté conectado e interconectado. Un celular también lo es. Entonces el concepto se volvió tan amplio, que a veces es difícil poder decir dónde está el límite, dónde empieza uno y dónde termina el otro. Algo que tenemos que también tener en cuenta es la transformación y la revolución industrial que estamos viviendo. Hoy día la cuarta revolución industrial, o revolución de las tecnologías 4.0. Pero siendo un poquito más para atrás y empezando, vamos a dividirlo en 4 eras, las 4 revoluciones industriales. La primera en 1780, donde la transformación ahí fue la mecánica, el motor a vapor. Luego tenemos 100 años después, 1870, la segunda revolución industrial, donde ahí empezamos a tener el trabajo seriado, la producción en masa, aparece la electricidad, Abraham Bell, Abraham Lincoln. 1970, tercera revolución industrial, ahí empezamos a meter los cálculos computacionales, las computadoras. Y llegamos a la cuarta revolución industrial, que la empezamos a vivir hace algunas décadas atrás. Algo para destacar, muy importante. Cuando hablamos de la primera revolución industrial, y se lograba meter un motor a una máquina a vapor, o poner en esos transportes de esos barcos, que podían remontar los ríos sin problema. La transformación que se hacía ahí, el impacto que tenía era local. O sea, yo venía de arar con caballitos con una persona, y pasaba a poder hacerlo con una máquina. No tenía el desgaste de los animales, no tenía el desgaste de la persona, pero el impacto que tenía era local. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, el impacto es global. Todos usamos y conocemos este tipo de logos, donde al principio teníamos, me acuerdo de chico que escuchaba los discos, los musicuentos, y no lo podía pasar o adelantar, porque mi padre decía que se rayaba. Después tuvimos la época de los cassettes, y uno se quedaba al lado de la radio escuchando para grabar el tema, y lo rebonaba con la lapicera para hacer más rápido. Después pasó el MP3, y después llegó Spotify y otras plataformas, donde tenemos la solución, o la música como un servicio, y hoy día es mucho más que música. La transformación que hace es radical, y es a nivel global. Uber, la principal empresa de transporte, que no tiene flota propia de transporte, y el impacto que tuvo fue a nivel también de leyes. En algunos países les costó entrar, pero con el tiempo se fueron amoldando. En algunos otros países le exigieron tener empresas para poder tener el servicio de Uber, pero al final el impacto es global, y empieza a ser una transformación en cada uno de los lugares donde llega. La Cuarta Revolución Industrial nos dejó un aprendizaje sobre lo que es movilidad, lo que estamos viviendo hoy día. Paciencia, el ritmo de vida que tenemos. Ya no alcanzamos con escuchar los mensajes normal. Tenemos que ponerle por 1,5 o por 2, porque no nos da el tiempo. Después aparecen los chats GPT, la inteligencia artificial, y nos hacen un resumen del audio. Entonces cuando una persona te manda un audio de 5 minutos, te lo traduce y te manda el resumen de 5 renglones. ¿Por qué? Porque los tiempos cada vez son más rápidos. Definitivamente necesitamos experiencia de usuario. Estamos acostumbrados a que nos traten bien, estamos acostumbrados a que la experiencia de usuario tiene que estar acá, y si está por acá abajo, no estamos conformes. De vuelta, el impacto global. Cambian los modelos de negocios. Hablábamos que antes comprábamos un disco, comprábamos algo de música, alquilábamos o íbamos a comprar el videoclub al Blockbuster con los cassettes VHS. Hoy día lo tenemos como un servicio. Y empezaron a haber nuevos paradigmas, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo vamos a hacer? Empezando a conectar todos estos puntos de la seguridad y las ciudades inteligentes, hoy tenemos una hiperconectividad y una convergencia muy grande en las ciudades. Definitivamente cada vez más se necesita de la nube, se necesita de las comunicaciones, se necesita de los dispositivos para que nos entreguen información. Ayer, escuchando también una de las charlas, hablaban de que hoy día la capacidad de almacenamiento y poder resolver problemáticas es clave. No es solamente levantar una imagen, sino que hay que tener un análisis, hay que empezar a hacer análisis predictivos. Hablando de los dispositivos, vamos a encontrar que en las ciudades tenemos muchos dispositivos, decíamos dispositivos IoT, cámaras, sensores, sensores pueden ser también sensores de temperatura, sensores de alarma, y todo eso empieza a estar interconectado. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. Procesamiento de la información, obviamente al estar todos interconectados, al estar en la nube, empezamos a tener este famoso Big Data, toda esa información, ¿qué hacemos? La tenemos que procesar. Y ahí podemos tomar muchas mejores decisiones, poniendo un ejemplo, el ejemplo de los semáforos. Al principio no había semáforos en las calles, y era un caos, o había una persona que se paraba y dirigía el tránsito. Después empezaban a colocar semáforos, y los semáforos tenían tiempo, y los programaban para que funcionaban de una manera a la mañana y funcionaban de una manera a la tarde. Luego se pusieron sensores, ¿para qué? Para detectar si el flujo era acorde a la secuencia de corte de esos semáforos. Y hoy día las cámaras procesan eso, las cámaras son los propios sensores para poder tomar esas decisiones en base al flujo y poder administrar mejor el tránsito. Otro de los puntos importantes es que ya tenemos un ecosistema, tenemos información, tenemos sensores, tenemos procesamiento. Ese ecosistema tiene que ser seguro. Y por lo que decía al principio, hoy día las modalidades de robo empiezan a ser digitales. Vivimos en un mundo digital y el robo se volcó a lo digital. Entonces tenemos que estar preparados para lo digital. Y los ecosistemas en los que estamos, piensa en cualquiera, el Wi-Fi de su casa, que es su propio ecosistema, las empresas con sus redes, las ciudades con sus redes. Cada identidad, un producto, una cámara, un sensor, una persona, una identidad, tiene que ser segura y tenemos que poder administrarlo de manera segura. Y obviamente, todas esas identidades y todos esos sensores y esos elementos tienen que poder interactuar. Cuanto más interactúen, mayor información tendremos y mejor procesamiento podemos darle a esa información. De vuelta, un repaso. Antes teníamos poca información, aislada, poco lo que decía antes el ejemplo del semáforo, sin análisis o de forma local. Los sistemas eran totalmente aislados, el sistema de semáforo no se hablaba con el de cámara, no se hablaba con el de seguridad o el de alarmas. Hoy día tenemos mucha información y está toda interconectada, tiene que estar toda interconectada. De hecho, el siguiente paso es poder interconectar estos sistemas públicos con sistemas privados. Es un gran desafío que hay hoy día y está en debate por varios puntos. Y con toda esa información se puede lograr análisis predictivos y preventivos. Saber cómo tengo que actuar para anticiparme a lo que va a pasar en base a la información. En el mundo del marketing dice que el ideal es que uno ya pueda prever lo que uno va a querer o que le digan a uno lo que quiere. Entonces, cuando uno quiera levantar el teléfono y esté llamando a la pizzería para pedir su grande de pepperoni, le estén tocando el timbre y le entreguen la grande de pepperoni. Ese es como el ideal y un poco en modo gracioso. Para el 2025 va a haber más de 75 millones de dispositivos IOT. Esto hoy día también es muy difícil de cuantificar porque como mencionábamos antes, cámaras, sensores, es muy amplio el tema. Entonces, de este número hasta es posible que se quede corto porque todos los dispositivos que están conectados a la red, a la nube, mismos los celulares, podrían envolverse dentro de lo que es un dispositivo IOT. Y otro dato importante también es que 84% de las compañías han tenido un incidente con dispositivos interconectados. Un incidente es que le hayan vulnerado la seguridad, hayan tenido algún ataque cibernético, etcétera. En muchos casos no se sabe, no se da público por cuestiones de privacidad. Bien. Para ir empezando a tomar algunas conclusiones. Las tendencias en seguridad en el mundo de las ciudades inteligentes, dijimos, conectividad, todo lo que son redes, Wi-Fi, redes IOT. El segundo punto que empezamos a ver es la movilidad. La movilidad de las personas es la movilidad del transporte. Los dispositivos tienen que estar interconectados. Hoy no hay manera de pensar en dispositivos que no estén interconectados, llámense sensores, cámaras, alarmas. Los smartphones empiezan a tomar un papel muy importante en nuestras vidas. Piensen que hace 20 años los teléfonos celulares eran estándar, recién empezaban los smartphones. Hoy día todos los teléfonos son smartphones y creo que para lo que menos lo usamos es para hablar por teléfono. Y le damos muchísimo uso y si nos lo olvidamos tenemos que volver a casa para buscarlo porque es parte de nuestras vidas. Empezamos a tener los wearables que son esos dispositivos como el Fitbit o las pulseras que después fueron reemplazados por los smartwatches. Pero son dispositivos que uno transporta y que tienen algo de inteligencia y que de alguna manera están interconectados o con el celular o con las redes. Hay una necesidad de incrementar la seguridad definitivamente. Vamos a hablar más tarde en otra presentación. Vamos a ver que en algunos indicadores todas las ciudades de Latinoamérica puntualmente la prioridad está en la seguridad. Somos una región muy insegura. Se necesita crear experiencia de usuario. se necesita que los negocios hoy día fluyan y entonces gran parte de la seguridad la conectividad y la experiencia de usuario es clave. Y obviamente la calidad de vida en las ciudades inteligentes tiene que ser buena que también es otro de los grandes desafíos que se enfrentan este tipo de proyectos. Para ir cerrando y entender un poco cuáles son los objetivos de las ciudades inteligentes. Lo primero debería ser cuidar al ciudadano en todo su aspecto no solamente en el aspecto de seguridad sino en el aspecto social y de inclusión. Ese sería como el primer objetivo que tendría que tener las ciudades inteligentes. La parte física es crítica si no tenemos seguridad la gente no va a salir a caminar por ende para qué vamos a tener una ciudad inteligente si no se puede caminar por la ciudad yendo a los extremos. La parte social hay que empezar a incluir porque es muy linda la tecnología pero hay gente que no come hay gente que no tiene electricidad hay gente que no tiene necesidad de los servicios básicos. Entonces esos son también otros desafíos que se encuentran en las ciudades inteligentes. Y bueno los delitos cómo administrarlos. Vamos a hablar en otra presentación más tarde sobre el modelo de negocio de las ciudades inteligentes. Esto es mencionábamos Latinoamérica tiene los índices de inseguridad más altos. Entonces el principal desafío es cómo hago para que las personas puedan caminar por las calles de manera tranquila. ¿Por qué? Porque eso significa que si yo estoy en la calle hasta las 10 de la noche y no me voy a mi casa a las 5 de la noche hay una cantidad de horas que puedo aprovechar para tomarme un café ir a comer ir a un comercio. Eso significa que los comercios pueden tener abierto más tiempo sus locales sus negocios. Eso hace atractivo a los inversores a poner más negocios al lado porque digamos es productivo. Eso genera también mayor empleo porque hay más negocios hay más trabajo hay más consumo. Y obviamente si tenemos más consumo tenemos más inversores si tenemos más consumo tenemos mayor facturación y por ende mayor recaudación de impuestos que es otra de las cosas que a los municipios y a los gobiernos les interesa. Ese es el modelo de negocio que están llevando las ciudades inteligentes es una combinación de esos puntos. Conclusiones finales. Ya no se puede ver cada una de esas especialidades de manera aislada cada uno de los sectores las cámaras el control de acceso los sensores los dispositivos de manera aislada tienen que estar interconectados entre sí. Los sistemas deben convivir y colaborar entre sí hablamos de que no solamente tienen que interactuar en la parte pública la parte de gobierno sino también con la parte privada. Hoy día cuando hay un delito muchas veces se consultan a cámaras de empresas privadas que estaban en el trayecto de ese delito y ahí está la colaboración. El objetivo de las ciudades inteligentes está por encima del concepto de seguridad. Primero tenemos que entender qué es lo que necesita el ciudadano para después adaptar las ciudades inteligentes a la necesidad del ciudadano. Si vamos por caminos diferentes al final digamos va a ser exitoso para uno pero no para todos. y se debe lograr el modelo de negocio que sea conveniente para los municipios los ciudadanos y los inversores un poco lo que explicaba ahí para que todas las partes estén contentas si como ciudadano tengo un mejor ambiente para moverme me siento más seguro voy a estar más predispuesto a consumir a usar los servicios que tenga ahí. Si uso los servicios la gente que los da va a estar más contenta va a tener mayores ingresos va a poder contratar más gente voy a tener mayor empleo y obviamente por el otro lado de los inversores van a estar contentos porque van a tener su retorno de inversión sobre el cual pusieron el dinero. Señores muchísimas gracias por el tiempo si tienen alguna pregunta con gusto nos queda un espacio para poder responderla. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Consulta ingeniero muchas gracias durante mucho tiempo se habla de la seguridad electrónica para nosotros dentro de la seguridad es solamente un concepto un módulo se habla de que la seguridad electrónica va a reemplazar a los guardias de seguridad a los que son los guardias o a los policías un módulo yo sé que usted lo ha hablado anteriormente quería saber cómo ve ese concepto es realmente así en qué porcentaje o cómo sucede esto en los tiempos que estamos viviendo realmente la seguridad electrónica las cámaras el IoT va a reemplazar a las personas y en qué medida yo creo que es la respuesta es también haciendo una analogía con las máquinas los robots que dicen que van a reemplazar a las personas yo creo que en cierta medida sí hay un un cruce un aprovechamiento de la tecnología o sea un guardia de seguridad no puede estar viendo 40 cámaras al mismo tiempo es una realidad y hoy día hace 20 años atrás por ahí no necesitaban ver 40 cámaras con una cámara era suficiente hoy día se necesitan 40, 100, 5 mil cámaras hay las ciudades hay bueno ustedes lo saben más de 10 mil cámaras dependiendo del tipo de ciudad entonces se necesita la tecnología para poder cubrir esas necesidades yo no creo que los vaya a reemplazar radicalmente porque se necesita el trabajo humano se necesita alguien que lo opere pero sí va a ser un complemento un gran complemento y en ayuda a los servicios que brindan las fuerzas físicas porque se necesita porque la cámara no va a atrapar al ladrón la cámara no va a estar tomando una acción inmediata si lo ve en la propia calle cuando está ocurriendo pero sí se necesita el apoyo de la tecnología para poder tener mayor visión y atender a todos los puntos las personas no podemos creo que es 10, 15 minutos de atención y ya está se ponen a un guardia delante de 40 cámaras después de los 15 minutos ya ha perdido la atención entonces creo que es un complemento no es ni blanco ni negro es una transición si cada vez más hay más tecnología al servicio porque digamos cubre la necesidad pero no en la totalidad gracias bueno muchísimas gracias por el tiempo que tengan un buen día gracias 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 gracias